Cinefilos, siempre habrá filmes que no cumplen con las expectativas, de hecho es muy común que la mayoría de las películas tengan algo que no nos satisface, pero hay ocasiones en que debido al marketing, a la fama de entregas anteriores o debido a sus directores o actuaciones, se espera que sean filmes históricos, que se queden en tu mente y que terminan lográndolo, pero por ser lo opuesto a lo que esperabas, siendo terribles y te traigo 5 que lo demuestran. Empezamos con El Hobbit Saga, dirigida por Peter Jackson, que después de una década nos regresaba a la Tierra Media en una precuela que medianamente conocíamos, gracias a ese eterno Bilbo Baggins del Señor de los Anillos, y si bien sabíamos cómo terminaría, había grandes expectativas por el simple hecho de ser la nueva saga de la historia más ganadora del Oscar, la cual nos dejó impresionados años atrás, y por ello debía ser mejor ahora, debido a más de una década en adelantos tecnológicos, pero oh sorpresa, en primera, el filme estaba diseñado para ser dividido en dos, pero terminó siendo una trilogía, que provocó películas vacías y no tan entretenidas como se esperaba, quedando muy lejos de la calidad de la primera saga. En 4. After Earth, película del 2013 dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Will y Jaden Smith, siendo el reencuentro fílmico entre padre e hijo después de la mítica En Busca de la Felicidad, por lo que si sumas película de director famoso y el actor más famoso de ese tiempo, acompañado por su hijo como en su mejor película, se esperaba uno de los mejores filmes del año, y al que por el contrario le llovieron las peores calificaciones y críticas de un filme en mucho tiempo, debido a la actuación duramente criticada de Jaden Smith y al guión que era una fumada. En 3. Star Wars Episodios 7, 8 y 9, nada que emocionara más al público cinéfilo pop que el anuncio de una nueva trilogía de la guerra de las galaxias, haciendo que nos convirtiéramos en Sheldon Cooper rezando por boletos para el estreno, y cuando el día esperado llegó, vimos lo que Disney le había hecho a la probablemente saga más famosa de la historia, con un guión genérico diseñado para la nueva generación, olvidando que los más fanáticos de la saga nacieron entre los 60s y 90s, y no necesitaban inclusión ni una película políticamente correcta, con personajes totalmente olvidables y sin fuerza, y si bien no fue un desastre de taquilla porque es Star Wars y no hay forma que no venda, la primera entrega, El Despertar de la Fuerza recaudó más de 2 mil millones de dólares, en cambio las dos siguientes, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker recaudaron poco más de mil millones, demostrando que para al menos la mitad del público, una sola película fue suficiente para destruir lo que se construyó en 40 años. En 2, Rebel Moon, Navidad de 2023 en Netflix, que regularmente nos entrega filmes entretenidos en ese día, para que todos, sin excepción, los vean. Y mostrándonos escenas de acción, en un filme de Zack Snyder, el hype estaba hasta arriba, filme que se basaría en un guión del mismo Snyder, adentrándonos en un nuevo universo, que realmente no fue tan original, con una cantidad de elementos de Star Wars, que más bien le hacían parecer un terrible spin-off, que nos aburría con tomas en cámara lenta de sucesos irrelevantes, y que tenía momentos absurdos y sin lógica, como el escape de su protagonista, un antagonista sacado de un personaje de Jim Carrey, y que para colmo dejó la historia más que inconclusa, y con las críticas que recibió, no estoy seguro que la trilogía se complete, ya que entregó un producto que hace pensar que desde la tragedia que Snyder sufrió, su trabajo lo hace sin gusto y por el cheque. Una lástima, porque al menos sus efectos especiales son legendarios. Y en 1. Dragon Ball Evolution. Película que cuando se anunció, los millones de fans de ese anime legendario fueron felices, creando expectativas que terminarían en un gran Watt Duff, filme que no debió llamarse así, ya que no tenía nada similar a la historia de culto que muchos de nosotros crecimos viendo, y que al solo recordarla, siento que insulto la memoria del sensei Toriyama, y creo que ningún filme pueda decepcionar más a sus fans que Dragon Ball Evolution. Pero lo más importante es lo que piensas tú, ¿qué filmes te han decepcionado? Déjalo en los comentarios. Adiós.